su hogar es este ring donde entrena duro para buscar su gloria por imposible que parezca entre la luz o la oscuridad he mirado aquí a Monterrey para buscar mis sueños de llegar a ser campeón del mundo y aquí vivo en este gimnasio Moisés Celtaz Calleros de 26 años le prometió a su familia que regresaría a Monclova siendo un campeón, cueste lo que cueste tengo una esposa y una niña chiquita de un año y ocho meses ellos viven en Monclova de hecho hablé con ellos para que esta nueva oportunidad que me llegó aquí en Monterrey duerme en la oficina de este gimnasio del municipio de Guadalupe donde ha encontrado otra familia entre luchadores que comparten la misma ilusión pues llevarlo por un campeonato del mundo él ahorita se está entregando al 100% de hecho vive aquí en el gimnasio y él más que nada pues yo le veo el hambre de ser alguien en la vida y en esta carrera difícil del boxeo de los 31 combates profesionales que ha liberado el TAS tuvo su prueba de fuego el 20 de noviembre de 2013 se enfrentó a Francisco Chihuahua Rodríguez por un campeonato en una guerra sin cuartel estuve a punto de noquearlo en el noveno round y gracias a su condición lo salvó la campana un volado de derecha a la quijada ya iba para el suelo lo iba a noquear y rápidamente me abraza y 20 segundos y suena la campana al final los jueces vieron ganar al Chihuahua por decisión y el TAS asimiló la derrota sí, se despierta y se duerme tirando golpes en un gimnasio donde espera una oportunidad de demostrar en el peso mínimo su casta de gladiador chau chau